Una adormitada al volante, por poco le cuesta la vida al conductor de un Volkswagen que momentos antes de la medianoche se impactó contra un poste de la CFE, destrozando el vehículo, dejándolo ileso a pesar de lo aparatoso del percance. El accidente se presentó a la altura de la colonia Valle Dorado, sobre la lateral del carril de sur a norte periférico, alrededor de las 11.30 de la noche de este lunes, movilizando los cuerpos de emergencia hasta ese punto. Según versiones de los testigos, quienes dieron aviso a las autoridades, el conductor se desplazaba por el carril de alta del periférico, repentinamente atravesó los carriles hasta llegar a la lateral en donde detuvo su marcha al impactarse contra el poste. Finalmente, los agentes de tránsito que se dieron cita en el lugar consignaron el accidente ante el Ministerio Público, ordenando el traslado del vehículo al corralón para así liberar la circulación. Para IRCG informó, Christopher Vanegas. Gracias. 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 Gracias.